Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos, con todas las noticias del municipio. El sábado 22 de abril se presentó Malosetti Esteves en el marco de Maipú en concierto 2017. Bueno, este es un proyecto que tiene un año y algo, un año y unos meses, y surgió de, no sé, de guitarrear, guitarrear y cantar sin ninguna, sin miras a nada profesional como lo es ahora. Solo cantar con la viola, canciones que nos gustaban de jazz clásico, ya que nuestros padres escuchaban música muy similar, discos de jazz clásicos. Y nada, hay todo un, digamos, todo un, otro ala del repertorio que es cosas de música brasilera o de música francesa que me acercó Inés, y otras cosas más bluseras o de otros palos que yo también traje al proyecto. Y así empezó, como de la nada, empezó como de guitarrear en casa. Y bueno, después, no sé, hicimos un videíto para una navidad, y después armamos una banda para hacer unas fechitas en Buenos Aires, que pensábamos, en un verano, que pensábamos que iba a ser para tocar en el verano, y una cosa trajo la otra, y así tocamos un año por todo el país, inclusive Uruguay. ¿En las cosas que nos gustaban a los dos de toda la vida? Acá, hicimos una lista de un montón de canciones, me acuerdo, nos habíamos metido de todo, inclusive tangos o algunas cosas de folclore, algo de espineta. Beatles también, pero fuimos descartando. Y fue decantando para el jazz, viste, o sea, se fue decantando solo, se ve que nos gustaba más ir para ese lado, viste. Era como lo que... En principio arrancó por ahí, uy. Lo que nos unía mucho musicalmente, porque por la historia del padre de Javier, y porque mi viejo, a pesar de ser un hipnoto desconocido, también era muy yacero y gustaba de la misma música que... Con la misma pasión. Claro, entonces escuchábamos como lo mismo cuando éramos chicos, y a partir de ahí surgió esta... Esta... Nada, el bonesto, ¿no? Sí, siempre estuve relacionada, pero nunca me lo tomé en serio, hasta que llegó él y me convenció, y fuimos avanzando, nada, para derivar en esta formación que es mucho más profesional y que, bueno, nada... Digamos, sí, participé en comedias musicales, grabé jingles, qué sé yo. He cantado en bandas sonoras de películas, pero todo muy esporádico y nunca desde un lugar, digamos, estar al frente, ser la voz de una banda. O sea, hace muchos años fui la voz de una banda de punk que prefiero olvidar, y bueno, nada, y ahora estoy como... Estaba buena. Es que ya te va a ser... Este... Esta... Esta fue como la primera vez que... Sí, sentí como que, bueno, que podía parar adelante. Pero en aquella banda, inclusive, y en los musicales, y en todo lo que habías cantado, todo lo que había cantado, no... Tenías como una participación acotada, a diferencia de esto, que es como... Sí, está al frente de su banda y cantando todo, desarrollando todo un repertorio, etc. Así que... Nada, eso fue solamente un empujencito que le tuve que dar. Y de Maipú, que me podés decir que volviste después de tanto tiempo... Y... ¿Por qué no me llamaron antes? Eso pregunto. Para tocar en este ator tan lindo. La verdad que es una alegría. Recuerdo con mucho cariño esa actuación con el negro Rada y la banda, con Hernán Jacinto, con Oscar Junta. Había una que ya estaba laburando conmigo, que anda por ahí, que es Florencia Martínez, la manager. Y... Y nada, recuerdo, no sé, solo risas, un gran asado al mediodía. Recuerdos muy bonitos de esa, ¿no? Y de la noche del show, concretamente, también. Y cuando hoy entrábamos caminando, yo que no me acuerdo de nada, nunca, venía diciendo cuando... O sea, la entrada, acá toqué. Te juro que acá toqué. Y cuando entramos a la sala, te lo juro que acá toqué. Y después me recibe ella y me dice, bienvenido nuevamente acá. Ah, bueno, no estoy loco entonces. ¿Viste? Inés, ¿qué impresión te llevas de Maipú, que es la primera vez que venís, no? Sí, he pasado millones de veces. Está cerquita. Yo era de Dolores. Pero nunca entré, así que es la primera vez que entro en Maipú y entré a cantar, así que es una buena entrada. ¿La escuela no te gustó? ¿Por qué está recorrerando? Muy poco, muy poco. Muy poco, hoy al mediodía. Comimos, descansamos un poco. Caminábamos unas cuadritas, vimos una plaza muy hermosa. Sí, es hermoso. Comimos en un lugar alucinante, comimos muy bien. ¡Guau, qué comida! ¿Cómo se come? Muy bien. Fotografei você na minha roupa em flash Rebeleu-se a sua enorme gratidão Só não poderá falar assim do meu amor Este é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados Que no peito dos desafinados Que no peito dos desafinados Também bate o coração Que no peito dos desafinados No peito dos desafinados limite que no marcar Que no peito dos desafinados Música Sabe esse que é presente Que os desafinados também tem um coração Música Isso não poderá Falará sim do meu amor Este é o maior Que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu O principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado Que no peito dos desafinados também Bate um coração Música 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 Subsecretaria de Servicios Públicos Y Espacios Verdes Hábitat Gestión Matías Rapalini Música Música No é o importante o que um faz Sino como o faz Subsecretaria de Espacios Verdes Hábitat Módulo Verde Gestión Matías Rapalini Música A veces sentimos que o que hacemos é só uma gota mais no mar O mar seria menos se faltara uma gota Cuidar e proteger o meio ambiente está em suas mãos Música 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 Mucha gente pequena en lugares pequenos Hacendo cosas pequenas puede cambiar el mundo Reciclar está en tus manos Música Música Procuremos siempre que nuestros actos dejen una huella verde en nuestro camino Subsecretaria de Servicios Públicos Subsecretaria de Servicios Públicos y Espacios Verdes Hábitat Módulo Verde Gestión Matías Rapalini Música 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 El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana Recolección de residuos En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4 En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana Recolección de ramas y escombros en Maipú Ramas, martes y jueves por la mañana Escombros, miércoles y viernes por la mañana Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaria de Servicios Públicos Al teléfono 422-101 Circular responsablemente en la vía pública Respetá las señales de tránsito y se dé el paso al peatón Si tomás alcohol, no conduzcas No uses celular No circules a contramano Y circulá con los papeles al día Respetá los límites de velocidad Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante Solo dos personas por moto Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante Usá las balizas intermitentes Usá ropa refractaria Si sos peatón, circulá siempre por la vereda No por las bocas calles Cruzá por las esquinas y sendas peatonales Respetando las normas de tránsito Nos cuidamos entre todos Lleva a Maipú donde quiera que estés Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú Twitter, Maipú te quiero Noticias actualizadas todo el día, todos los días El municipio de Maipú, conjuntamente con AMAR Llevan adelante un programa de esterilización de perros y gatos AMAR es un grupo de gente amante de las mascotas Que busca ubicar a perros y gatos abandonados En una familia que los adopte AMAR no es un refugio ¿Por qué castrar? Un gato castrado es una mascota afectiva Una gata castrada siempre está en la casa y no atrae gatos La castración en los perros previene problemas de salud y comportamiento Una perra castrada aumenta su expectativa de vida No tiene celos, no ensucia ni escapa Solicitar turnos en dirección de bromatología Madero 383 de lunes a viernes de 7 a 13 horas Castrar es un acto de amor y cuidado absoluto Vivamos Maipú juntos Cuarta edición de la Expo Miel Maipú La exposición más importante de la Cuenca del Salado Más de 100 expositores Ciclo de conferencias Ronda de negocios Espectáculos musicales Patio de comidas 5, 6 y 7 de mayo en el predio de La Rural Expo Miel Maipú Potenciando la apicultura Pensando en el futuro Es cierto que no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos Pero también es cierto que no sabemos lo que nos hemos estado perdiendo hasta que lo encontramos Entre todos podemos mejorar el medio ambiente Te invitamos Subsecretaría de Servicios Públicos y Espacios Verdes Municipio de Maipú Gestión Matías Rapalini Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Muchas gracias por acompañarnos Y hasta el próximo encuentro